hola amigas y amigos de youtube mire estás en fat videos y vas a cocinar con tu amiga fabi de hecho te voy a enseñar cómo vas a que le vas a poner a tus nachos para que sepan ricos verdad en este caso yo fui a la tienda y compré una bolsa que venden en las tiendas comerciales una bolsa grande de nachos y también compré queso amarillo tipo americano fundido viene en una bolsita y compré unos chiles en vinagre que vienen en rodajas partiditos ya son chiles cuaresmeños ahora fíjate bien estos son los nachos y este tipo de son nachos este es el queso americano fíjate es para nachos este es el bolsito de tutopos y aquí voy a sacar unos nachos aquí te saco unos nachos bueno esta es la bolsa viene como de esta bolsita es para 16 porciones mira esta bolsa de nachos de esta verde que te enseñe trae proteínas 2 gramos contenido energético 670 grasas 8 gramos grasa saturada no trae azúcar es cero fibra dietética 2 gramos y sodio 225 miligramos ok este vamos a ver que es lo que trae este queso fundido amarillo trae fibra dietética 2 gramos 195 de sodio 0.6 gramos carbohidratos trae muy poco 2.2 siempre tienes que este fijate cuánto tiene de grasa cada producto que tú vas a utilizar en este caso pues voy a hacer poquitos nachos porque este hay que cuidar la niña y hay que y entre menos carbohidratos te metas mejor yo te enseño esta cápsula porque luego se nos antoja el fin de semana o en la semana en la tarde yo te propongo que estos nachos no los comas en la noche porque en la noche uno no hace ejercicio se va a dormir y ya no lo sacas con nada con ningún ejercicio yo te recomiendo que esto lo hagas los fines de semana y que te vayas al lleno que te vayas a correr o que hagas cardio para que saques este lo que son los carbohidratos verdad bueno esto ya está te doy los ingredientes es la bolsa de los ingredientes es la bolsa de nacho que te enseñe que es la verde es el queso tipo americano fundido para nacho que es de medio kilo y los nachos los vas a acomodar la cantidad que tú quieras dependiendo de este que es lo que tú quieras como entonces vas a agarrar lo que es tu bolsa esta bolsa que te enseñe de queso fundido americano ya está caliente ya lo metí al horno muy al horno lo que le puedes poner un minutito o menos o 60 segundos vas a poner gotitas a lo mejor de queso o si prefieres mira vamos a hacer esto vamos a ponerle el queso mira se ven bien ricos ya que están así les vas a poner los nachos vas a poner el chile a los nachos ya sea que le pongas el puro caldito o el chile verdad y te recomiendo que no comas mucho picante yo ahorita se lo estoy poniendo para hacer el video pero es a tu elección el picante que tú le quieras poner a tus nachos verdad ahí está tú eliges el picante yo puedo aquí está mira y ya te ahorraste ir a las tiendas a que te preparan tus nachos y te cobren 60 pesos por unos nachos tú los puedes hacer en tu casa te los puedes hacer tú misma, tú mismo se los puedes hacer a tu familia y están riquísimos ve y nada más requieres una bolsa de nacho en la tiendas comercial ajá y bien esa bolsa te alcanza para 16 personas la bolsa de medio kilo de queso americano fundido ajá y los nachos que vienen los chiles cuaresmeños que vienen en lata así dice tipo nachos ajá y ya calientas tu bolsa de tipo americano que es esta bolsita en el horno de microondas a lo mejor 20 minutitos no más y ya si caliente la puedes servir con tus nachos bueno amigos y amigas de youtube los invito a que se suscriban a mi canal soy un corazón rojo les deseo un bonito fin de semana que se la pasen super quítense el estrés yo les doy las gracias por estarme viendo estuviste en Fabvideos y estuviste cocinando con tu amiga Fabi bueno nos vemos hasta la próxima cápsula bye bonito día bye